Te adoramos Señor, te glorificamos en esta tarde, exaltamos tu santo nombre Señor tú estás aquí, te damos gracias por el regalo de tu presencia, dale gracias a Dios, dile Señor gracias por el regalo de tu presencia, gracias Señor porque tu Espíritu Santo está aquí oh Dios y donde está tu Espíritu hay libertad, Señor gracias porque estás aquí para ministrar a cada corazón, gracias Señor porque estás aquí oh Dios para llegar a lo más recóndito de nuestra vida porque los momentos más difíciles, en los momentos de tanta necesidad tú estás con nosotros y te damos gracias Señor porque tu presencia, porque tu Espíritu Santo está aquí oh Dios Señor quita cualquier carga, Señor quita cualquier pena, quita Señor cualquier tristeza, quita cualquier dolor, cualquier distracción en esta oportunidad oh Dios queremos estarnos enfocando en ti, en tu palabra, queremos oh Dios Dios que nos hables de la manera que solamente tú lo puedes hacer, gracias Señor te damos gracias oh Dios, dale gracias a Dios, dile gracias Dios, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, gracias Padre Celestial, gracias por esta temporada navideña, gracias porque podemos estar aquí libremente, saltar y glorificar tu nombre y ahora pedimos oh Dios que a través de tu palabra tú nos hables Señor Señor que nos hables de la manera 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 que necesites desafiarnos, que nos levantes el ánimo oh Dios y que de aquí salgamos transformados a través de tu palabra, habla oh Dios que queremos escucharte en esta tarde en Cristo Jesús, amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Cristo, que bendición estar aquí, que bendición es estar aquí en esta tarde, damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por sus promesas y gracias a Dios por su presencia en medio nuestro. Si hay algo especial en la vida de nosotros es la presencia, la presencia por ejemplo la presencia de una madre para un niño recién nacido o la presencia de los padres hacia los hijos o también de los hijos hacia los padres. ¿Qué tal la presencia de los nietos para sus abuelos? ¿Cuántos abuelos hay aquí? Uno que otro ¿no? Los abuelos ¿no? A veces están los niños ahí, está el abuelito y el abuelito que era bien gruñón cuando crió a su hijo, ahora le sale todo el corazón ¿no? Igual las mamás decía pero mi mamá no la conocía como abuela, era tan estricta y ahora como que los consiente tanto. La presencia es muy importante. ¿Qué decir de la presencia de un amigo en los momentos que más lo necesitamos? Por ejemplo de un ser querido que no está pero un amigo dice la escritura que es como un hermano en tiempo de angustia. A veces los amigos llegan a ser parte de nuestra familia y necesitamos esa presencia de amigos, la presencia de una persona o de una familia puede marcar la diferencia. Por ejemplo no sé si usted se acuerda por lo menos de una persona que con estar ahí en ese momento cambió quizá para usted lo que se sentía, que esa persona se apareciera en ese momento fue como un ángel enviado por Dios ¿no? Dios envía personas de esa manera. La presencia, el regalo de la presencia. ¿Qué tal de la presencia en los momentos de duelo? Cuando estamos en momentos de dolor ¿no? Cuando estamos por ejemplo en un funeral. Yo recuerdo cuando muere mi mamá hubo mucha gente y yo no recuerdo de lo que me dijeron mucho pero me acuerdo de aquellos que estuvieron ahí en esos momentos. El regalo de la presencia. La presencia de Dios es el regalo más grande que tenemos en nuestra Navidad y es fundamental para nuestra vida como creyentes. Dios nos diseñó para estar en comunidad y para interactuar unos con otros. Muchos subestiman el valor de la presencia pero solamente estar ahí en los momentos precisos e indicados marca la diferencia para nuestras vidas. ¿Recuerdas el momento donde Dios fue tan tangible en tu vida? ¿Recuerdan el último problema más grande que hayas tenido? Sé que tenemos muchos ¿no? Dices ¡ay pastor! ¿Recuerdan el último que hayas tenido? Y recuerda cómo Dios estuvo presente en tu vida. Puede haber sido que el Señor te habla de una manera a través de otra persona, puede haber sido a través de su palabra o simplemente en los momentos más íntimos Dios te ministró. El día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones de Adviento titulada Esperando el Adviento y estamos hablando en especial de esta temporada navideña de Esperando su Presencia. La semana pasada vimos acerca del rescate del Mesías Prometido, un Mesías que vino a sanar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy estaremos hablando de esa palabra profética, de la promesa, de la presencia de Dios que se ha cumplido y que no es solamente una presencia temporal sino permanente. Y vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en Isaías capítulo 7 del versículo 10 al versículo 17. Isaías capítulo 7 del 10 al 17 dice así la palabra del Señor. Más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Acaz pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Sí, entonces Isaías le dijo, escuchen bien ustedes familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? El versículo 14 dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán ¿qué? Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Versículo 17 dice, luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá, pondrá al rey de Asiria en tu contra. Que Dios bendiga su palabra. Les he dicho que si van a comenzar a leer la Biblia, no comiencen por Isaías porque no la van a entender. Pero es un libro profético y es un libro muy lindo. Así que el día de hoy vamos a hablar de qué significa la presencia de Dios. Y le voy a pedir que saque su tenedor, su cuchillo, porque vamos a entrar a la carne espiritual. Y si no lo trajo, es figurativamente. Yo sé que va a comer luego. Algunos factores que suelen denotarse de este pasaje bíblico. Por ejemplo, este es un pasaje rico y lleno de puntos cruciales que nos muestra la promesa de la presencia de Dios en el contexto del pueblo de Dios, pero también con una connotación futura. Los pasajes bíblicos proféticos tienen una relevancia actual, pero también tienen una connotación futura. Es sí y ahora, pero también a por venir. Así es Isaías. Y lo primero que vemos aquí es su presencia a pesar del rechazo. La presencia de Dios a pesar del rechazo. El versículo 10 al versículo 13 nos habla de que el Señor le envió al rey Acaz un mensaje. Le dice, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan fácil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como lugar de los muertos. Pero dice la Escritura que el rey se negó y dijo, no, rey. Entonces Isaías le dijo, escuchen bien ustedes, familia real. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También quieren agotar la paciencia de mi Dios? ¿De qué está hablando esto? Bueno, los asirios y a los que les gusta la historia vamos a entrar un poquito en la historia. Los asirios eran un pueblo perverso y brutal. Sus hazañas y abusos eran su carta de presentación para intimidar a los pueblos alrededor. Por ejemplo, los pueblos circunvecinos. Ellos mutilaban, asesinaban y después colgaban los cuerpos de sus enemigos, sanguinarios. Una película de terror le queda chiquita. También hacían collares y usaban la piel de sus oponentes para mostrarla abiertamente e intimidar a los demás. ¿Se imagina? No mire acción ni en películas de terror. Ahí está en la Biblia. Israel era un pueblo totalmente perverso, lleno de atrocidades y perversiones. Es así como Israel y Siria forman una alianza en contra de Asiria. Y por eso trataron de convencer a Judá. Acuérdense que los reinos del norte y los reinos del sur, Israel y Judá, estaban diferentes. Las tribus, 10 tribus y 2 tribus. Y desde allí dice la palabra del Señor que ellos querían convencer a Judá, al rey de Judá, para que se uniera a la causa. Pero Acás, rey de Judá, se rehusó a unirse por motivos muy egoístas. Debido a su terquedad, ellos deciden enfrentarse a Judá para reemplazarlo. Y entonces habiendo mucha conmoción en esos momentos. En ese momento había un alboroto en el país. Y en ese momento es donde vienen las palabras del profeta Isaías. El rey Acás se siente en presión y prefiere aliarse con Asiria que para destruir a sus enemigos. Imagínese, Acás prefiere aliarse con un pueblo totalmente pagano en vez de aliarse con sus hermanos para derrotar a otros. Se imagina eso, por un lado la presión que tenía de poder seguir adelante y por otro lado de ganar la batalla para su pueblo. Acás no le importa, Acás no le importa. Él es un hombre un poco terco. Le promete que allí esa palabra de Isaías que le dice que no lo haga, que no haga esa alianza. Y le promete que estos reinos no serán tan poderosos y que iban a caer. Pero el mismo Señor le envía acá su mensaje. Y entonces le dice, pide una señal. El Señor le dice, pídele una señal. Isaías le dice, pídele a Dios una señal. Ahora, en el Antiguo Testamento una señal era para afirmar la palabra de Dios. Por eso cuando vemos no es como una señal para adivinación ni para eso. El Señor ya había proferido la palabra y cuando le decía, pídele una señal era para confirmar la palabra de Dios. ¿Se acuerda con Elías? No, que hizo descender fuego del cielo porque era la palabra de Dios. El Señor siempre tenía una manera de afirmar. No era adivinación ni nada de eso. El Señor le dice, pídeme lo que quieres. ¡Ay! ¿Se imagina usted que el Señor le diga en esta Navidad, pídeme lo que quieras? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Se imagina que el Señor le diga, pídame lo que quieras? Ahora, no le importa debajo del arbolito de Navidad lo que haya, pídeme lo que quiere. Y entonces acá dice, no, no me importa. Yo no quiero pedir nada. Imagínese, le dice a Dios que no quiere nada. ¿Cuál sería la reacción suya? ¿Está loco usted? Si el Señor le dice, pídeme lo que quieres y no hay límite porque le dice, hay una prescripción, hace una analogía. Le dice, pídemelo, no hay algo que sea imposible para mí. Él dice, no, no lo voy a hacer, no quiero. Yo ya lo tengo en mente. Yo tengo en mente con quién me voy a aliar. Yo me voy a ir a la segura. Yo creo en ti, pero creo a medias. Es lo que está diciendo Acaz. Yo me quiero aliar con los que están ganando, no con los que no pueden ganar. Él considera aliarse con los sanguinarios terroristas. Acaz, el rey de Judá, decide aliarse con otro pueblo que no era descendiente, ni siquiera seguía a Dios. Y prefiere irse a la segura porque ya lo tenía en mente. Y usted dice, uy, sí, acá es tan sanguinario, pero usted y yo somos iguales. Porque el Señor dice, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. No hay límite. Y usted dice, no, me voy a la segura. Mejor voy a hacer esto que ya tengo en mente. Yo ya lo he pensado, ya lo he planeado, ya lo oré del carro hacia acá cinco minutos. El Señor me dio paz en el corazón. Gloria a Dios, aleluya. Y lo voy a hacer. No, no. Bueno, ¿qué pasa aquí? Este patrón se repite, se repite en múltiples ejemplos. Por ejemplo, Moisés recibió señales de Dios. Elías recibió señales de Dios. Daniel recibió señales de Dios. Y Acaz no quiere ninguna señal de Dios porque no quiere la obra de Dios en su vida. Ahora, a pesar de omitir el consejo divino, la presencia de Dios es prometida a Acaz. Porque la presencia de Dios no está coaccionada o limitada a cierto proceder humano. Cuando Dios quiere estar, lo hace y punto. Crea usted o no crea usted, Dios va a estar. Crea usted o no crea usted, Dios lo va a hacer. Pero se pone bueno. Él omite el consejo divino. Entonces, Acaz pudo haber pedido lo que quisiese y dijo, no, no pondré. Fíjese, se vuelve espiritual. Comienza con un idioma que hablamos todos los creyentes. Espiritualitis. Y comienza a decir, no, no pondré a prueba a mi Señor de esa manera. Y usted y yo lo leemos y decimos, ay, qué lindo Acaz. Cualquiera que lo lea, dice, ay, qué hermoso, pechocho, lindo. No, Acaz está haciendo rebelde. Acaz está poniendo una máscara, una fachada espiritual que no tiene. Cuando el Señor te dice, pídeme, yo te daré. Estamos empecinados en algo diferente que no pedimos de acuerdo a su voluntad. Entonces, queremos que Dios obre de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestros conceptos preconcebidos. Queremos que Dios haga de acuerdo a nuestra manera y no queremos la intervención divina. Estamos obrando igual o peor que Acaz. ¿Te imaginas hacer alianza con un pueblo pagano y sanguinario? ¿Con quién haces alianza tú? ¿Con los conceptos que recibes de las series que te ves? ¿O con la farándula? ¿O con todo menos con la palabra de Dios? Pero también la presencia de Dios llega a pesar de la terquedad. ¿Cuántos tercos hay aquí? No levante la mano, pero sé que hay alguno que otro terquito o terquita. La presencia de Dios no está condicionada a nuestra percepción de las cosas, ni a nuestros planes humanos. La presencia de Dios es una promesa dada por su propia voluntad y por su propia providencia. A pesar de nuestra terquedad, Él está allí. El rey Acaz fue terco y tenía en mente todo lo que quería hacer, obviando la voz de Dios a través del profeta Isaías. Sin embargo, Dios siempre tuvo un plan para su pueblo. Acaz estaba actuando como un agnóstico o como un ateo. ¿Sabe que usted y yo a veces actuamos como agnósticos o como ateos? Es decir, decimos que creemos en Dios, pero cuando Dios nos quiere hablar de verdad no le creemos. Eso es un agnóstico. O un ateo es peor que dice que no cree en Dios, pero entonces cree en sí mismo. Pero a veces somos así. ¿Cuántas veces rechazamos nosotros la voz de Dios? O espiritualmente decimos voy a orar al respecto para ver si es la verdad de lo que Dios quiere para mí. Si eso involucra negociar con los principios divinos, no tienes que orar. Pastor, que hereje, me está diciendo que no ore para eso. Si usted dice voy a orar para decir la verdad, ¿cómo que no? Diga la verdad. Voy a orar para ver si soy fiel o no. ¡Sea fiel! Si el Señor le dice no hagas esto, la palabra es muy prescriptiva en ciertas cosas. Y usted dice no, pero yo quiero hacer eso. Entonces necesitas orar, necesitas obedecer. Diga conmigo obediencia. ¿Se acuerda que la Escritura dijo obediencia quiero y no quiero sacrificios en vano? A veces somos tan espirituales y decimos déjame orar hermano al respecto. A ver que el Señor me dice en el corazón. El Señor te dice ve y haz discípulos. No, tengo que orar para ver si hago discípulos. No, vaya y haga. En el camino yo te voy a ayudar. Déjame orar si voy a ser generoso. No, el Señor te dice de lo que has recibido da. No, el Señor. Hay ciertas cosas que dice ama a tu prójimo. No, déjame orar a ver si amo al prójimo. Es que me cae tan mal. Pues te va a caer mal porque tú le caes mal a alguien. O le caes bien a todos. ¿Quién le cae bien a todos? Gloria a Dios. Aleluya. Esta es la iglesia perfecta. Vamos para el cielo. Cerramos las puertas. La otra semana no necesitamos venir. No necesitamos palabra. ¡Claro que no! No, todos nosotros necesitamos eso. Necesitamos que Dios obre nuestras vidas. Y entonces Acas dice, no probaré a Dios. Qué lindos somos nosotros también cuando le decimos a Dios, yo no voy a probar a Dios. No lo voy a probar a Él. La respuesta de Dios a través de Isaías en el versículo 13 es impresionante. Dios no estaba cansado no solo de la terquedad de Acas, sino que también menciona a todos los descendientes de David, es decir, a todo el pueblo. Entonces, como Él responde así, tan terco, dice, ¿hasta cuándo tendré que lidiar no solamente contigo, sino todos los que están alrededor tuyos? Es decir, un pueblo terco y duro de servicio, ese era el pueblo de Israel. Segundo, su presencia es una promesa, es ahí donde viene la promesa divina. Versículo 14 dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, versículo 14, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán, ¿qué? Emanuel, que significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros. Es así como el pueblo, en medio de la terquedad y del pecado, la palabra de Dios se revela firmemente, aseverando la expresión, muy bien. Ok, el Señor dice, ok, ustedes son tercos, ya lo sé, muy bien, no importa, yo voy a enviar a mi Hijo Cristo. Es en ese contexto donde el Señor dice, ok, muy bien, ya los he escuchado, son tercos, no quieren seguir, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Si usted no quiere señal a Acas, ay, hasta ahora usted sabe qué es lo que está hablando esta historia. ¿Cuál es la señal? La señal que Acas no quería, la señal de la presencia de Dios. Dice, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán, Emanuel, que significa Dios está con vosotros. La expresión virgen era necesaria para mostrar la pureza en la cual estaba esta joven que iba a ser usada por Dios, una mujer soltera y temerosa de Dios, apartada para esta tarea. ¿Y cuál era la tarea? La tarea del vientre para la encarnación del Mesías. Dios afirmaba su plan de redención hacia un pueblo terco y duro de servicio, hacia una humanidad completamente perdida y una humanidad completamente desviada. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de su encarnación. La señal espiritual más grande de la historia es la encarnación del Hijo de Dios en forma humana. Su encarnación muestra el milagro más grande que puede haber existido en toda la humanidad. El Señor se despojó para darnos a nosotros todo. Él se vació, dice la palabra de Dios. La palabra lo dice muy bien en Juan 1, 14. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Cuál es la promesa? La promesa de la encarnación de Cristo. Ahora, encarnación no es el nombre de su tía nada más. La encarnación es el hecho mediante el cual Dios de su divina providencia decide despojarse de su trono, enviar a su Hijo Cristo para que se encarne, para que se haga hombre. Y de esa manera, esa persona sintiendo, caminando, actuando, valorando, haciendo la obra, la gloria de Dios se encarnó para que el pueblo terco que no sabía que tenía que ver con los ojos, pudiera seguir la luz de Cristo. El Señor se encarnó al estar siempre con nosotros. El nombre de Emanuel, Dios con nosotros, es una promesa cumplida a través de Cristo. La promesa de Jesús es la promesa más grande para toda la humanidad. Dios siempre estaría con su pueblo. Dios siempre está cercano a todos los que le busquen de corazón. Para Acás, esta promesa no hacía tanto sentido, ya que él necesitaba una solución rápida, como muchos de nosotros. Acás necesitaba una solución, ¿qué? Rápida. Cuando usted tiene un problema, usted dice, pero yo necesito una solución ya para mañana, ¿no? ¿Para qué voy a orar? Eso necesito es ahorita mismo. Y entonces la palabra de Dios dice que aquí Acás fue terco. Acás fue tan terco que ni siquiera escuchó la voz de Dios. Acás fue supuestamente espiritual y esa promesa del bebé era doble, tanto para Acás como para el pueblo de Israel. ¿Qué significa para nosotros? Simplemente ya no estaríamos solos. Para Acás tendría la presencia permanente de parte de Dios. ¿Sabía usted que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Acás no quería nada que ver con el consejo divino. Acás era terco como usted y como yo. Y no solamente acá, sino todo el pueblo que él dirigía. Y el Señor dice, hasta acá, hasta acá llegó mi amor por ustedes que la terquedad suya no me va a dejar a mí con mi plan en las manos. Voy a enviar a Jesús. Tenemos esa bendición de la presencia permanente de parte de Dios y la provisión en la relación eterna con Él. En su sentido más práctico para nosotros los creyentes significa que somos el templo del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6, 19 al 20. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ahí dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. La palabra de Dios es tan linda porque nos dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, usted y yo ahora tenemos la bendición de poder tener a Cristo en nuestro corazón. ¿No se alegra usted por eso? Ahora, la promesa vino no solamente a un pueblo, no solamente vino acá siendo terco, sino que la promesa viene a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que la gloria de Dios habitó entre nosotros y la gloria de Dios habita entre nosotros a través del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántas veces nuestra vida necesita ser transformada por Dios todos los días? ¿Cuántas veces Dios necesita cambiar nuestros preceptos preconcebidos constantemente? ¿Cuántas veces Dios necesita obrar en nuestro corazón diariamente? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que corregir muchas veces diariamente? Pero nosotros somos como acas, haciendo caso omiso a la voz de Dios y somos espirituales, ¿no? Porque decimos, estoy orándole al Señor para ver si puedo ser obediente en esa situación, hermano. Hermano, ¿puede orar por mí? Hermano, y somos espirituales, queriendo espiritualizar algo que no tiene que ser tan espiritual. La obediencia es práctica. Cuando el Señor nos dice algo, lo tenemos que hacer. Y en la obediencia hay fruto apacible, pero a veces la obediencia es dura, ¿no? ¿Cuántos crecieron con padres firmes? Levanten la mano. Fuertes, ¿no? Que con una mirada movía todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Que nada más la mamá lo miraba uno de aquí hacia allá y con esa mirada ya pasaba todo. O si no, volaba la chancla o lo que fuera, ¿no? La chancla voladora o el plato volador o lo que fuera, ¿no? ¿Cuántos crecieron con esa mamá? Y si la tiene al lado, el Señor ya la perdonó. Pero la obediencia cuesta, ¿no? La obediencia cuesta en todo. Si usted quiere algo apacible, le va a costar. Si usted quiere un fruto apacible en algo, le va a costar. Si quiere un fruto apacible en un árbol, le va a costar agua en el árbol. Cuidado al árbol. Si no, no le va a dar fruto, le va a crecer y va a ser revejido, va a ser pequeño. No va a dar fruto, se le va a quemar. ¿Por qué? Porque no invirtió. La palabra de Dios nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, Dios no habita en templos hechos por hombres. Dios habita en el corazón del ser humano. Dios no habita en otro lugar. Él quiere habitar en nuestro corazón. Y dice que quiere que el sello del Espíritu Santo esté allí con nosotros. Tercero, su presencia es real y es eterna. Versículo 15 y versículo 17, mientras seguimos hablando de esto, dice Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Y usted dice, uy, pero qué bueno, ¿no? Está comiendo yogur y miel, saludable. Espérese un momentito. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre la nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá al rey de Asiria en tu contra. ¿Qué quiere decir eso? Se acuerda, Asiria, un gobierno totalmente sanguinario, sacaban las pieles de sus oponentes y las ponían al frente intimidando a todos. Eran un pueblo de terror. Pero en medio del conflicto está la presencia de Dios. Sabes, la presencia de Dios aparece más palpable en los momentos de más necesidad. La presencia de Dios es más viva en los momentos de más dolor. La presencia de Dios es más real en los momentos de sufrimiento. La presencia de Dios es más apacible, palpable en los momentos más críticos de la vida. A veces queremos que la presencia de Dios nos acompañe en todo momento y sabemos, pero la presencia de Dios es más vivencial en los momentos de más dolor. Piensa en el último problema que tuviste, te lo vuelvo a decir. ¿Cómo saliste de ese problema? ¿Cómo Dios intervino en ese problema? Aquí hay un contraste entre lo temporal y lo eterno. El versículo 15 nos habla de una realidad momentánea para Cas. Quizás su hijo iba a comer yogur y miel. Y para nosotros en nuestros días del siglo XXI usted dice, uy, pero su hijo va a comer yogur y miel. Esa es una dieta muy light. ¿Está siguiendo la dieta buena? No. Acuérdese que un texto fuera de contexto es un pretexto. Fíjese, en este contexto lo que está diciendo es que esa dieta era considerada como una comida no proveniente de una tierra grande, de una tierra rica, sino de una tierra pobre y desolada. Usted dice, ¿y está diciendo eso? Sí, está diciendo que esa comida se comía cuando no se encontraba nada más, yogur y miel. Y usted dice, ay, ahora yo compro yogur en las mañanas y me lo como tan rico. Pero en este contexto, que está hablando la palabra de Dios aquí en Isaías, quiere decir que cuando acá se estaba haciendo esa alianza con alguien que no seguía a Dios y que el pueblo iba a caer en desolación, esa realeza, esa abundancia iba a padecer. Porque cuando tú y yo estamos en pecado, nada prospera. Y ahí ya nadie dijo amén, porque ese evangelio no vende. El evangelio que vende es todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4.13, eres un campeón, aleluya, gloria a Dios, levanta las manos, confiesa la palabra de Dios. Todos somos campeones, campeón, 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 campeón. ¿Verdad? Sí, la hago, ¿no? Es fácil predicar de esa manera. Pero predicar el evangelio puro es difícil. ¿Por qué? Porque hay que confrontar el pecado. Y cuando confrontamos el pecado nos va a incomodar. Y cuando enfrentamos el pecado y lo enfrentamos, usted dice, hay áreas de mi vida que Dios quiere cambiar y yo no quiero cambiar. Hay áreas de mi vida donde Dios quiere entrar y yo no le quiero dar puerta abierta. Así es el evangelio. Así es el evangelio. Para Acaz, lo que precisamente Acaz temía fue lo que le iba a pasar. Acaz dijo, me voy con la segura y me voy a aliar con los más sanguinarios porque vamos a ganar. No. Se alió con aquellos que no debía aliarse. Y la pregunta es, como siempre, ¿con quién nos estamos aliando? Porque Acaz dijo, yo me voy a la segura y voy a ganar. Pero aquí está diciendo, bueno, estamos escuchando la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios está queriendo hacer algo y no lo dejamos que obren? ¿Por nuestra terquedad? ¿Cuántas veces ponemos una fachada falsa de espiritualidad para cubrir nuestra necedad? Nos muestra la tendencia humana que tenemos a descarriarnos del camino y a seguir nuestra propia voluntad, en seguir la voluntad de Dios que nos cuesta. Los asirios eran sanguinarios y violentos, derramadores de sangre. Y el Mesías vendría a derramar la sangre por los pecados del pueblo terco, rebelde e incrédulo. Hay una comparación aquí. Los asirios derramaban sangre porque ellos querían ser sanguinarios y querían conquistar. Jesús iba a venir a derramar la sangre por cada uno de nuestros pecados. Jesús iba a venir a darnos vida y vida en abundancia. Jesús no iba a hacer un derramamiento de sangre como un rey que iba a gobernar subyugando a los demás. Jesús iba a ser el rey de reyes y señor de señores de una manera humilde. Jesús lo iba a hacer de otra manera. Era la antítesis de lo que iba a pasar en este reinado, de lo que estaba pasando. Acaz quería aliarse con el más poderoso, con el que más tenía fama, con el que más tenía dinero, con el que más tenía poder. Y entonces le salió su plan mal porque así no funcionan las cosas con Dios. La nación era entera, la nación iba a caer, iba a ser derrotada. Experimentaría la escasez por el conflicto, por la incredulidad y por la terquedad de todo el pueblo. Acaz, fíjese, Acaz es el último rey independiente de Judá. Después de él, todos los demás reinos que vinieron a ser conquistados, ellos fueron conquistados por Asiria, por Babilonia, por Persia, por Grecia y por Roma. Todo Judá, después de Acaz, ahí quedó la cosa porque Acaz decidió irse de acuerdo a su propia terquedad cuando el Señor le dice pídeme lo que quieras y te lo daré. Después de eso, Acaz y todo el pueblo de Judá estuvo totalmente subyugado por otro imperio hasta que llegó el Mesías Cristo nuestro Señor. De ahí viene la promesa, pero pasaron años y la pregunta es ¿por qué nosotros preferimos aprender a las malas? Usted dice, ay los hermanos que tienen años ¿no? Y dicen, hubiera preferido no aprender con tantos años en tanto error. ¿Sabe? Lo más bonito es aprender de los errores de los demás porque no te costaron a ti. Entonces, aprendamos del error de Acaz y no seamos tercos cuando el Señor dice pídeme lo que quieras, no seas desobediente, para que no andes deambulando como el pueblo de Israel por años, para que no seas subyugado por diferentes filosofías y diferentes cosas en tu vida, para que no le des vueltas a la voluntad de Dios, porque Dios va a hacer su gloria, va a derramar su gloria sobre tu vida y va a hacer su plan en tu vida. Quieras o no, Él se va a manifestar y su gloria va a resplandecer. ¿Cuántos creen eso? Ahora, en el hoy y en el mañana vemos la presencia de Dios aquí y ahora, no como el programa, pero así es el reino. Cada vez que usted escucha la palabra reino de los cielos, tiene una connotación presente y una connotación futura. Dice, para ellos, para el rey Acaz, su hijo iba a ver la desolación. Su mismo hijo iba a comer yogur y miel, una dieta muy light, súper light, porque iba a estar en desolación e iba a estar en qué? En pobreza, no iba a haber bendición, porque cuando tú estás en obediencia, la bendición de Dios viene. Lo vuelvo a repetir, cuando estás en obediencia, la bendición de Dios viene. Cuando estás en obediencia, la bendición de Dios viene y te va a costar la obediencia, te va a incomodar la obediencia, pero Dios te puede bendecir a través de tu obediencia. Yo no quiero que en nuestra iglesia seamos como Acaz, yo no quiero darle vueltas a la voluntad de Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios, que cuando Dios me dice, pídeme, no hay límite, que yo le diga, sí Señor, quiero pedirte esto para hacer tu voluntad, para servirte mejor en esta Navidad, en el hoy y en el mañana. Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Él es consecuente con sus promesas y Él ha dicho, yo estoy aquí para librarte, para levantarte, para apoyarte, yo estoy aquí para sanarte, yo estoy aquí para levantarte, el Señor está aquí. ¿Cuál es la aplicación? Porque a veces escuchamos los sermones y no aplicamos nada. Bueno, su presencia llena nuestro corazón y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, entonces no tienes la presencia de Dios en tu corazón. El Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Léalo conmigo, me fascina esa traducción, por eso la dejé, la reina va a leer ahí. Me mostrarás la senda de la vida, léalo conmigo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo quiero más de la presencia de Dios. Hay un canto, no sé quién lo escribió, que dice, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más de ti, Señor. Y así se la lleva, no dice nada más el canto, pero me fascina porque eso es querer la presencia de Dios. Yo quiero más de ti, Señor, todos los días, yo no quiero más de mis conceptos y más de mis errores, porque de eso tengo bastante, si no pregúntele a mi esposa. Yo quiero más de quién, del Señor. Quiero más de Él, quiero más de su presencia. Entonces, su presencia llena nuestro corazón. Segundo, su presencia nos quita todo el temor. Éxodo 33, 15, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Uf, me fascina este hombre. Moisés es uno de mis héroes. ¿Se acuerda que yo le digo que es uno de mis héroes? ¿Sabe por qué es mi héroe? Porque Moisés, lo único que recibió fueron quejas del pueblo de Israel. Nunca hay un episodio, todavía espero que me muestre un episodio y lo invito a un lunch bien sabroso. Encuentra en la Escritura un momento donde el pueblo dijo, sí, Moisés, estamos contigo, gloria a Dios. No, pura terquedad. Y Moisés entendió algo, lo juzgamos porque al final tuvo un problema, un problema abruptus de emocionalismo y le pegó a la roca, ¿no? Y todos lo juzgamos por eso, no entró a la tierra prometida. Moisés, qué malo, tenía un carácter como tuyo y el mío, simplemente. No critiques a Moisés porque somos igualitos. El Señor nos dice, habla y nosotros le pegamos a la piedra. Cerramos paréntesis, regreso a Moisés y Moisés siempre le pide al Señor y le dice, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes ir. Yo quiero que usted se lleve eso en mente el día de hoy. Si la presencia de Dios no va con usted, porque Dios está presente en todo lugar, la cuestión es si usted está en su presencia. Dios es omnipresente. La cuestión es si usted está dejando que la presencia de Dios esté en su corazón. Y debemos orar de la misma manera, tu presencia esté conmigo. Me fascina eso, lléveselo a casa, por favor. Tercero, su presencia permanecerá para siempre. Mateo 28, 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, dos puntos. Que estoy con ustedes siempre. Yo quiero que usted tome un momento para nada más recibir esa palabra. Porque dice que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios, qué bendición, qué bendición es esa. Que la presencia de Dios esté conmigo. Y usted dijo, bueno, ¿y ese regalo qué fue? ¿Sabes? En la Navidad todos queremos un regalito, ¿no? ¿O nadie quiere un regalo? No les digo, acá tampoco quieren un regalo. Bueno, yo sí quiero, si me quieren regalar. Pero todos queremos un regalo. O recuerdo de pequeño, uno siempre espera la Navidad. Y si creciste en América Latina, el regalo de los padres siempre era ropa, ¿no? ¿Cuántos crecieron con ese regalo? Ya sabía que era la ropa para el resto del año. Bueno, gloria a Dios. Todos queremos un regalo. Y cuando abrimos el regalo, sobre todo los niños pequeños agarran los regalos y a veces las tiendas lo envuelven tan lindo, le ponen un moñito. Los niños abren el regalo y no le prestan atención al juguete, sino a la caja. Pues su hijo, su hija, sí, de pequeño. Casi todos los niños hacen eso. ¿Por qué lo llevo a esa ilustración? Porque a veces nosotros somos así. A veces nosotros tenemos un regalo muy lindo, moño, decorativo. Abrimos, el regalo es hermoso de parte de Dios y nos quedamos en la caja. El día de hoy, el regalo de Dios para nosotros es su presencia. ¿Amén? ¿Y sabes? Yo quiero que te lleves esto a mente porque así aprendo yo. Soy deductivo, pero soy muy inductivo en mi manera de pensar. Si te acuerdas de esto, por lo menos de aquí a un año, ya la hicimos. El regalo de Dios es su presencia. No te quedes con la caja, quédate con lo que viene adentro. ¿Y sabes cuál es lo que viene adentro? El Espíritu Santo. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. ¿Sabes que cantamos esta canción que dice tu presencia es el cielo para mí? El Espíritu de Dios ya estaba orando en ese momento. Porque Dios quiere que su Espíritu Santo sea un regalo para nosotros. Y Él quiere ministrar nuestro corazón. Yo te voy a invitar el día de hoy en este tiempo de respuesta a venir a Cristo. Y que le digas Señor, tu presencia es lo que más necesito el día de hoy. No sé cómo viniste. Viniste quizás como a Caz. Un poco terco, incrédulo. O quizás como el pueblo confundido. O quizás no traías nada en tu corazón, pero llegaste. Qué bueno que llegaste. Pero lo que Dios quiere de ti el día de hoy es tu corazón. No quiere nada más. Así como eres. Dios no quiere que finjas. Dios no quiere que seas alguien más. Dios quiere ministrar tu corazón. Mientras cantamos este cántico de adoración. Que dice tu presencia es el cielo para mí. El altar está abierto y tú dices Señor, aquí estoy delante de ti. Yo quiero que tu Espíritu Santo me ministre. Yo quiero que tu Espíritu Santo me toque una vez más. Espíritu Santo, tú que estás aquí toca mi corazón. Ven al Señor. Cantemos. Dile Señor, tu presencia es el cielo para mí. Dile Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Aquí está todo mi ser. Tu presencia es el cielo. Cántale al Señor una vez más. Tu presencia, Señor, dile tu presencia. Es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Dile lo que dice esta expresión. Cristo, oh Cristo. Porque ese es el regalo. Cántalo de todo tu corazón al Señor. Dile. Dile al Señor. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Díselo una vez más. Dile Señor, tu presencia. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Es solamente tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, sí, Señor. Señor, tú estás aquí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, dice tu palabra, lo hemos leído el día de hoy. Que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, tú estás aquí. Tú has decidido venir a encarnarte en la persona de tu Hijo Cristo. Para habitar por siempre y para siempre en nuestros corazones. Pudiste haber decidido otra cosa. Pudiste haber decidido no venir. Pudiste haber decidido no morir en la cruz, Cristo. Pero decidiste venir, caminar, habitar entre nosotros y vivir una vida perfecta en un mundo lleno de imperfectos para darnos perfección. Señor, y en esta tarde estamos delante de ti. Aquí estamos delante de ti. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Entrégale tu vida, tu corazón al Señor. Dile, Señor, aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi necesidad delante de ti. Aquí estoy yo así como soy. Aquí estoy delante de ti. Señor, te doy gracias porque me has traído en esta oportunidad. Te doy gracias por el regalo de Emanuel. Dios conmigo. Dios con nosotros. Te doy gracias porque tú habitas en mi corazón. Señor, esa habitación no es perfecta. Pero tú has decidido estar allí. Y yo te pido, Señor, por cada persona que está aquí, Señor. Por los que están en el altar. Te pido que tú les bendigas. Que tú ministres a sus corazones. Señor, te pido por aquellos que están en línea. Por aquellos que están en sus lugares. Te pido por cada persona que está aquí, Señor. Te pido que una ministración de tu espíritu, de tu presencia. Llene nuestro corazón. Señor, si hay alguno cansado. Si hay alguno agotado. Si hay alguno frustrado. Si hay alguno, Señor, que tiene duda, incredulidad, Señor. Pero está aquí, ministra su corazón en este preciso instante. Señor, no queremos ser como Acaz. Como Acaz que era terco. Que hizo caso omiso a tu presencia. Señor, que dijo no a lo que tú me pides. Oh, Dios, queremos que tú nos des lo que te pidamos en tu voluntad. Señor, no queremos ser como un pueblo rebelde. Queremos ser un pueblo obediente. Un pueblo que sigue tus preceptos. Oh, Señor, te damos gracias por el regalo de tu presencia. Aún en medio de la incredulidad. Aún en medio del temor. Aún en medio, Señor, de la circunstancia adversa. Tú estás con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Dios está contigo en tu necesidad. Dios está contigo en tu dolor. Dios está contigo en tu aflicción. Dios está contigo en tu prueba. En tu prueba personal, laboral, familiar. Dios está contigo. Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido levantarte. Él ha prometido esforzarte. Él ha prometido darte fuerzas como las que no tienen ninguna. Aquellos que no tienen. El Señor ha prometido dárselas. El Señor promete levantar al caído. El Señor promete dar fuerza a aquel que está cansado. El Señor multiplica las rodillas endebles. Las fortalece. Y multiplica todo lo que está en el corazón de acuerdo a su voluntad. El Señor abre puertas donde no hay. El Señor abre camino donde no hay. El Señor provee donde no hay. El Señor liberta cuando hay opresión. El Señor liberta cuando hay cautividad. El Señor liberta corazones que están cautivados por el pasado. El liberta emociones que están cautivas por el pasado o por el presente. El Señor liberta corazones para hacerlos verdaderamente libres en su voluntad. Y te damos gracias Señor. Te damos gracias Señor. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu poder. Y te damos gracias Señor por tu presencia. Oh Señor te damos gracias. El día de hoy dale gracias al Señor. Dile gracias Señor. Te doy gracias por tu regalo en mi vida. Señor y no lo quiero. No quiero jugar con la caja. Quiero que tú habites en mi corazón. No quiero Señor hacerlo exterior. Quiero que mires mi interior. Y quiero que tú obres tu obra perfecta en mi vida. Lo pido Señor. En acción de gracias y en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Cristo.